Música Yo voy a cantar este corridazo que me lo pidió la plebada del 25 Voy a redactar una gran costumbre que cuando salimos preparamos los motores A la caricatura en la Kawasaki y mi compachito ya prendió la Takumona Se escucha abramar una meche negra, el titi y el Oscar los carnales que dan guerra Unos que se van y otros que se quedan, para armar de madre y levantar la polvadera Pásamelo ni para el compafercho, le mando un saludo y al sabanches a que tientan Música Quieren acusarse en una carrera, cerramos las calles de importancia de Dios suena Queda aquí no hay, puro pa' delante, le damos la cara y nos ponemos a tirarte Saludos palochos, déjalo en la bocha, el compa José ya montó la disesona Cuenta la leyenda que era desecado, el que busque y encuentra fuera el dicho movimentado A que se no olvida mandar un saludazo, para el compate casi para el puchimentado Si quieren saber que compuso el corrido Pregúntale el cocajuánito García Música Música